Y ahora que vuelo. 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 Y ahora. 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 y. 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 todos los consonants. Todos se conoce. Si todos los consonants en el estado se replacen por la primera letra, y todos los vowels se replacen por la siguiente letra, que letra ser el tercero de la letra? ¿Qué es lo que ocurre? Así que estamos en el estado de todas las letras. El tercero de la letra, el tercero de la letra, la letra, se trata de la letra, el tercero de la letra. Queremos que nos nos invitará el supuesto. Justo el tiempo vaccinated. Justo el tiempo que se repita. Esto es sólo que sucedemos. Esto es que hagamos algo que pueda decir el combino de volatile. Esto se llamamos a PQRS. Esto es R. Esto es lo que escribamos R. Esto sería un ranging de hecho para que sucedamos. Tenemos el caso, RST. Esto se Billieo, ¿no? y esta está bien, esto es fácil de que yo te pude. Si tienes que tener que poder ser fáciles, como si tienes que poder ser truces, tendrás que te pude ser más fáciles, que es muy difícil y luego lo que tienes que poder hacerlo. Así, tengo que seguir creciendo. Y eso, tenemos que responder la psicología, y el máximo de preguntas que no se les responde, porque la mentalidad y el otro. Sadiya Afroz Rea ha hablado a mi anterior. Como dice, Sadiya Afroz Rea ha hablado a mi anterior. para que y esta rebeca Conconcentes de parado El de consul nares en de por el Conconcentes de la conca Conconcentes de la conca Conconcentes de la kia Conconcentes de la defensa Conconcentes de la anterior Conconciente de la fice Conconcentes de la lita I get the next later, how is I get the vowel? So we get it I get the next letter. So the next letter is O get the vowel. I enter the next letter of the P. So what happens is this second letter I thought it came up and said it's important. ya 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 La 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 lección divisor de la vida y el microconcelerable. El título para el título de la ley. El título de la ley es la ley es la ley. A diferencia de que el título sería el título está en el título de la ley. El título es igual, el título es 2, 3. El título sería la ley, pero estamos mencionando que las lecciones. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. muy muy debate A is further and up the letter than a holo phu por ya a check to mazama de lexando manito mazama de leking talen talen a is further up the ladder than p mazama de galak che can jekono y 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 El mundo viene de la madre, todo viene de la madre, todo viene de la madre, el mundo viene de la madre, de 5 a julia tive de 2e is lower under letra d dn p b holy honey ke is is between p&b is double economy eses between p & b stop in the office are it was both on to put it the gamma it will the bottom tally amadir again will say e question double which is the second from the bottom second each Cu S,어야 de la que dice tema si parte ese y el side. Esta se expresa de S.. Se le deja la schneller. Se nose el grave. De todas las tiendas durante 90... ¿Ya bananas sobre detrás... se является clarísimo en Staniemuza. Ahora, vamos a decir que lo que hacemos, lo que hacemos es una decisión. d. a. 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 y La vida es la vida, la vida es la vida. No, 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 yo no, yo no, yo me puedo dar. Sobre lo que dure entonces. Sobre lo que estamos diciendo que estamos de cero concivor, que podemos de cero que podemos tener que hacer esa mano. en el caso de que no se le damos en el caso de que no se le damos en el caso de que no se le damos Ahora vamos a ver con la mental abuelita de hoy en este curso, vamos a ver cómo se puede ver cómo se puede ver cómo se puede ver cómo se puede ver. es un saludo Tenemos una vez más que nos dicen que dueños de 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 Con la industria que hay muy muertena cuando hay un perdón, no hay un perdón. Así tenemos el punto de entrar. Por el punto de entrar alBT, en la barca de amor, en la barca de amor, con la barca de amor, hay muy muertena feliz. ¿Qué es lo que se dice? Pero nosotros 8-9 docentes, que 20-9, que es el buebdhán, 12-9 de buebdhán, que es 11, entonces 7-9. Para ver si es un grupo de cuatro, es un grupo de cuatro. La pérdida es un año. La pérdida es un año, además ellos seócken, en esta última hora de hacer un año, ahí está Ksoba hasta acá. Entonces, si nos saltan, En ese año, esa opción deanna, donde hablas en su ciudad ahora mismo, entonces, ya nos construí este una misma y misma. Bien, el ayúrra es un año que es un resultado. Que le le he comentó que le he comentó es un resultado de la vida. Cuando se rechase la vida, si se rechase la vida, se rechase la vida, se rechase la vida, la vida es una vida esta vida. Si se rechase, se rechase la vida. Elaborate por ejemplo, la primera vez, la segunda 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 vez. La segunda vez, la segunda vez, la primera vez. ... ... ... ... la verdad Los gastos. Para el gasto esto es la última vez ha pasado. Esta es la segunda parte de la siguiente pregunta. Para el gasto, nos llamamos a la tática. Entonces se dice monos. Hamos aso con el gasto. Es como el gasto. Para el gasto. Esta es la tática una segunda parte, si el segundo de 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 este video. esto es un saludo a mano de por aso no se ve de a mano de de internet service provider es para el tema de 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 ya no ya no muy bien ya no ya no ya no ya no ya no ya no para ya no ya la ya y ya ya el tiempo de la vida, ¿cuál es 18-2? Y es 18-2 es 16. Entonces, ¿qué ha hecho? Es 16. ¿Qué ha hecho con la vida? ¿Por qué ha hecho el tiempo? ¿De acuerdo con la vida? ¿De acuerdo con la vida? ¡De acuerdo! Entonces, ¿qué ha hecho en dos días? ¿Cómo se ha hecho en la vida? ¿Qué ha hecho en dos días? ¿Por qué ha hecho en la vida? ¿Por qué ha hecho en la vida? en el año ya 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 ¿Qué es lo que hemos hablado? So the answer is a good thing. Alright, so I am going to get here. Very good. Así que el de Amon es como un saludo. A partir del día de hoy, donde estás? Esto es de este día, y hay dos días. Después de ver si, debemos ver a semana, ¡1 días antes de ir a la semana! Florida, toda la luz, 쉬e tí y te irá la luz, y cada la luz, después la luz y te irá la luz, a ver que es ok. ¿Ahora crees? ¿Ahora crees? Very good. Isfadra, Dr. Iffadzahan, Death undunvaad. Entonces, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que hacemos en clase? ¿Qué es lo que hacemos en clase? ¿Qué es lo que hacemos en clase? Cuando nos preguntas, nos preguntas, nos preguntas, ¿cómo se les das en clase? Ahora, si te inv Chan. Es la curiosidad, el libro hay que aprender lernen de el apoyo. Por lo que hay que aprender, las preguntas son las personas que aprendan, Son las formas, ножas y entonces los conocimos. Son las talentosas, enseñas el differentiいや. Ahora, hay que aprender a aprender, hay que aprender a aprender a aprender a aprender a aprender aprendizas. ... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.